¡Dame mi móvil! 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 ¡Dame mi móvil y me voy! ¡Dame mi móvil! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Tío! ¡Que alguien llena a la policía que se lo lleve! ¡Dame la droga aquí! ¡Sí! ¡Dama! ¡Que me dé mis cosas! ¡Que me dé mis cosas! ¡Dame mi móvil! ¡Llama! ¡Es lo que estoy esperando! ¡Llama! ¡Vete por el móvil! ¡Dame mi 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 móvil! ¡Dame la droga aquí! ¡Dame mi móvil! ¡Dame mi móvil! ¡Qué 미ño! ¡Do teco con un borde! ¡No es tan grande! Hola. Hola, buena. El 300, el 300, el 300, el 300. ¿Qué estamos ganando a mi madre? Oye, cántate la voz. Esta es mi casa, esta es mi casa. Esta es mi casa. Mira, esta es mi casa. ¡Era es tu más casador! ¡Era es tu más casador! ¡De su fuerte! ¡Era es tu más casador! ¡Era es tu más casador! ¡Era es tu más casador! ¡Vale! ¡Yo quiero hablar! ¿Qué quieres hacer esto? ¡Más casador! ¡No, no, no, corre! ¿Qué estás haciendo? Tengo la orden de reglamento 300 metros y el 100, el 300 de el 100. ¡No se puede separar! Gracias, jefe. Gracias, jefe. Gracias, jefe.